¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no, no habría llegado Bueno, parece que esto está saliendo bien Aunque por aquí no sé cómo con el nuevo había pasado Porque que yo sepa contra las puertas eléctricas no puedo entrar Hostia, el soldado No me veas No me veas No me veas Vale, no me habéis visto Menos mal Es que no tengo nada para poder quitarlos O sea, ya no tengo... No me quedan dardos anestésicos Tendré que comprar cuando pueda No puedo pasar por aquí Síndiga, síndiga Cálcer al guiño Tú Ven aquí Ven conmigo Hay que esconderte Aquí tirado Que no molestes ¿Vale? Quédate ahí Y no toques las narices A ver Este pasará por aquí arriba Ahora Ya sé que así vamos más lentos Pero vamos a intentar conseguir el final bueno No, 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 no No Mierda Mierda He gastado el guiño ahora Y ahora por tener leches algo Hostia Yo no hay peces asesinos No llego Shit 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 Mierda Mierda Déjame peces Mierda Mierda Uf No mal Cos de puta Coño Ah, hostia Plantas Asesinas Quita A ver Paso, paso, paso Corriendo, paso, corriendo Au, au, au Coño, el guardia de ahí Oye, ¿por qué hay tantas plantas ahí? ¿No me quedan de estas tampoco? Coño, sí que me quedaban dardos anestésicos Tócate las narices En las de las narices Madre de las que me quedan No me he acordado No llego Ahora Ahora sí Están cantando eso Eh, bueno Ahora hay que activar Entonces la electricidad, ¿no? Los micros Se me ocurre A ver Visión, por favor No me veas Simpático Oh, shit Oh, shit Menos mal ¿Y esto cómo lo desactivo ahora? Aquí Ah, no He parado lo otro Vale, bien Remedio espiritual de Piero Creo que la colateé Para cargarlo Sí Efectivamente Uy, que me caigo A ver Están todos lejos Vale Una suave caída Así Pasamos antes Me cubro con esta pared Que no se ve Se ve un cojopro Da igual Fuera Vale He dicho fuera Espera A ver si este se distrae así Sí, sí, hijo Sí, ves Joder Igual que no es Vete Por favor Vete de ahí Si no es mucho pedir Pues gracias Se fue Tú hay distraído Yo voy pasando Vale Nadie me dice nada Me voy de aquí Pues derrumpible Pues nada Pues me voy por aquí Ir al extremo norte Sí, por favor Puente de Koldwin Todavía Pero estamos más cerca Ya Camino norte Del puente A ver ¿Ahora por dónde? Casa de Sokolob A 67 metros Oh shit Oh shit Cuántas ratas No me matéis Ratas Ser majas Por favor Por cierto ¿Hay alguna runa? Ah, mira Runa Ahí Talisman aquí Vale A ver Tengo que saltar hasta ahí Así que Uf Bueno No salió tan mal Como pensaba ¿Qué es esto? ¿Qué es esta nota? Sobre el disco secreto Me he hecho que haces girar tres veces el grifo de un viejo fregadero para que se abra algún tipo de puerta secreta Vale Vale Supongo que debe ser esa puerta, pero ¿cómo coño la rompo sin... Sin nada? Espérate, a lo mejor esto ¡Sí! El nuevo poder funciona perfecto Bien Ya estamos en la casa Talisman de hueso Oh, dinero A ver de qué es este talisman Reserva espiritual De general es más... Maná un poco más rápido, pero no, no No, me interesa más de los que tengo yo antes Anda, mira La emperatriz ¿Dónde está el siguiente? Ahí arriba La runa, vale Eh... A ver Quiño ¡Súbeme! Perfecto Hostia, está en la quinta leche, eh Buah, ¿qué dices? ¿Allá arriba? Vale, hop Como leche subo Ah, ya lo veo Vale, ya tengo la idea de cómo subir Ya sé cómo subir ¿A dónde coño me he enganchado? Ahí no llego ¡Chindica! Joder, no llego, macho ¡Ale, hop! Aquí sí A ver Ahora Tú Te tengo que quitar del juego Adiós Perfecto Perfecto Muchas gracias Por tu colaboración Y... ¡Ale, hop! Ah, bien Bien, hemos llegado aquí ya Te saqueo, eh Así que eso Ah, no, no tienes nada Corazón, dime ¿Dónde está la runa? Aquí ¿Y hay alguien Vigilando? ¡Ah! Así que mismo Sokolov está ahí A ver ¿Cómo le echas Centro ahora? Ah, por la puerta principal Con dos cojones Sokolov Catorce metros Se le va un poco a pinza Si no quiero lanzarlo Para secuestrar lo que decís Lo pongo así, ¿no? Veo que has despertado ¿Cómo te sientes? Quiero verlo 312 ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Espera, esa llave Eso me huele mal, eh Algo me dice que no No va a salvar No puede darme nada Para el dolor Tengo muchos remedios Para aliviar el dolor Pero me temo Que no puedo darte ninguno Podría interferir En mi investigación Joder Agradeceme, no Pronto tendremos Una cura Para esta terrible enfermedad Gracias a todo Mi esfuerzo Y dedicación Bueno Bueno, si funciona Realmente Sí Gracias, señor Gracias Pero tampoco es para que te pongas así Digándole las gracias, eh Bueno, pues Uy Qué barba tienes, cabrón Parece Rasputín Debería dispararle O simplemente Asustarle por detrás Hostia, que se me ve un montón ahí Es que no sé si tengo que dispararle Para respostarle O simplemente Para darle susto Yo creo que le voy a ir Por la espalda Simplemente Hola Ah, pues simplemente Tengo que hablar con él Ah, porque yo también Conozco al forastero Sé que podemos llegar a un acuerdo Ya, pero yo soy majo Y quiero ayudar a Piero No, quiero que vengas conmigo Efectivamente Si quisiera verte muerto Yo lo habría hecho Ala Vete, chica Mujer Que te he salvado Te puedes ir No, si no quiero hacerte nada Si simplemente te he abierto Para que te vayas Vamos, Sokolov Sokolov Que vengas Mira Vamos a hacerle por las malas Al final, eh ¿Qué vienes conmigo? Ala, vámonos Ya sé que te tiene encerrada Como un animal Por eso te he salvado Tiene grandes posibilidades Segunda alineación Geneste más reciente Vale Pues vete cuando quieras Chica Yo no quiero matar a nadie Que sea inocente No me apetece Joder Tengo que ir hasta allá abajo Ah, mierda No había apagado los focos Los focos, tío O sí No me acuerdo Ah, sí, sí Que los he apagado Es verdad Vamos a vigilar Es que ahora no me podré enganchar Contra el Contra aquello Si lo hago me mataré Bueno Usaré el guiño Y me piro A ver Hop Hopití, 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 hop Son los de la peste Hop Hola, Samuel El mismísimo galeno real Sí Has hecho un gran trabajo Déjalo aquí Y nos marchamos Pues nos vamos Ha sido fácil Sí Vamos a llevarnos a Sokolov Lo hemos secuestrado ya Bueno, esto ha sido fácil, ¿eh? Sinceramente 4 de 5 runas halladas Casi Chaos elevado Chaos global Total actual Elevado Pues no he hecho nada, ¿verdad? Solo he matado a uno Los dos son Los he dejado caos Y ya está Y le he matado porque no tenía otra manera Si no Bueno Houndpitspap otra vez Aquí vamos Ya tenemos al ganeo de regalo O sea que Hay que interrogarlo Supongo No sé Oye, ¿por qué estoy tan en la punta del barco? ¿No me caeré? O algo Después de una noche de borrachera Bueno, hombre, la verdad es que me extraña que Corvo con ahogarlo un poquito Ya se quede inconsciente tantísimo tiempo, ¿eh? Porque pensar que se ha hecho de noche y todo ya, ¿eh? O sea, yo un cojón ahí dormido Pues muchas gracias Los conocimientos de Sokolov nos permitirán atacar al Lord Regente Y ayudarán a recuperar tu vida Pronto No tendremos que ocultarnos más Es que algo me dice que va a pasar algo Brillante Pero fue un necio por proteger al Lord Regente Sokolov nos dio el elixir Máquinas de guerra Podemos ser una gran nación Pero no Ahora paga por tomar partido por un tirano Te doy las gracias Igualmente Si quieres ir a dormir Ahora es el momento No, quiero hablar con Piero Quiero mejoras para el arma y tal Sí Hazle las buenas noches a Emily Qué ruido que hace Sokolov Qué gracioso ¡Piero! Normalmente Soy un filósofo natural Pero hoy Considérame un humilde artesano A tu servicio Un humilde artesano Pues sí Quiero echarle un vistazo a las armas y tal ¡Ay! Qué bien El plato que he llevado Botas sigilosas A ver Mejoras Estoy súper pobre Tengo 492 solo A este sitio de combate Alcance de la ballesta Mejoras de equipo Se le hace el ruido de pasos Pues sí Las botas Que me vendrán bien Cuanto más se le hace el ruido de pasos Mejor Menos me pillaran Hola Sí Cuenta Que podría ser útil Si llega a la guardia Es un apartamento abandonado Está al otro lado de la calle Frente al bar No creo que nadie más sepa que existe Creo que puedo confiar en usted La llave está escondida arriba Bajo mi catre Si tiene problemas Póngase allí a salvo Eso haré yo Vale Pisas de la misión O sea, misión extra esto Por lo que veo A ver la puerta de un Vale Tengo que ir a por la llave entonces ¿Es donde me ha dicho que estaba? Pisas de la misión Pero ¿Dónde está la habitación de esta mujer? Es que si no sé dónde está la habitación de Cecilia Pues ¿Poco voy a hacer? Cecilia Ven aquí ¿Quieres preguntarte dónde está tu habitación? Quizás podemos hacer algo más Esto no es Esto es la bodega Vamos a ver entonces ¿Cómo se subía? Ah, por aquí Ya está, ya está No he dicho nada Ya está, ya lo he encontrado Vamos a ver Segundo piso Hola Wallace El catre debo suponer que es la cama Ah, esta es la habitación de Lord Pendleton Vale Pues aquí no voy a encontrar nada Y aquí La habitación de ellos Cada vez nos acercamos más a nuestras metas Pero nuestra posición se vuelve más peligrosa El decano Martin ¿Dónde se puede comer bien sin dejar el rastro? Vale Oh, una llave De la sala principal del pub Eh, ábreme la puerta A lo mejor está por aquí Bajo su catre Está debajo de la cama Ah, mírala Lleva de apartamento abandonado Ya está, ya está Ya la tengo Ya la tengo Ya la tengo Y entonces es frente al pub, ¿no? En teoría Vale Vamos a ver Hay que ir fuera Primero A ver Tengo que cruzar Al otro lado Abre Eh ¿Dónde hay una puerta? Tiene que haber alguna puerta, ¿no? Que sea la de El apartamento abandonado No sé, digo yo Ah, debe ser esta Sí, ya el apartamento abandonado Ya está, ya está Ya la he encontrado Encima ha dicho si viene la guardia Algo me dice que va a venir la guardia, ¿eh? Escucho lo de las runas Ah, mírala Talismán de hueso Torbellino 2 Me llaman Pero voy a sudar de... Del teléfono como... Vamos Con la... Como la mea ¿Qué hay aquí abajo? Eh Enviadnos comida No... No balas No se puede ir a la cloaca Pues nada Ya tenemos aquí El pequeño apartamento Ya hemos descubierto lo que había Perfecto Ahora sí ya Va a ser que Cormo... Cormo se va a ir a dormir Cierra la puerta No, para allá no es Escaleras No, escaleras no es verdad Tengo que ir por aquí Alejo Sube Tiene guasa Que tengo que ir por aquí Para llegar a mi habitación, ¿eh? Esto me lo hacen a mí En un hotel Y les digo Vete a tomar por culo Los dos anestésicos Genial ¿Y dónde está Emily, por cierto? Sinceramente No tengo ni idea De dónde duerme Vi a Emily A lo mejor me dice Algo interesante ¡Emily! ¿Emily? Hola, Lidia La tita La tita Se pone a cantar Pues no, aquí va a ser que no hay nada Pues a nada Pues me voy a dormir Paso Muchas gracias Este servicio que no deja pasar a sus clientes Eh... Vale Amigama Sí, descansar Vamos a interrogar a Chocola Interrogatorio Corvo Despierta Estabas poniendo caras raras Mientras dormías Hola, Emily Me he echado un rato en tu cuarto Mientras Calista estaba ocupada bañándose Ah, vale Me dijo que cuando hubiese problemas Debía venir aquí Pues puedes quedarte si quieres Vale Aunque me suena un poquito a Loli esto, eh Que se quede en mi habitación Y que se ha echado en mi habitación Mientras yo estaba durmiendo Abodía vacía Hago razón Ha dormido Corvo con caras raras No te jode Iba bebido Que te cagas Todo borracho el cabrón Hola, Emily ¿Qué lees? A ver, déjame ver Oye, ¿esto no es un poquito para mayores? Eh, no es un poquito esto Esto no es para tu edad Si no, todas las páginas son las mismas Va pasando de páginas Pero siempre es lo mismo Paso Vale, pues Vamos a ver a Sokolov Yo voy cerrando puertas, eh En realidad Yo diría que es un poco Es un poco gilipollez Que vayas cerrando puertas Pero no sé Tengo esa manía Hola, Pendleton Espero que Sokolov coopere Ah, yo quiero pegar hostias Quiero hacer un Un interrogatorio a la antigua Hola Pero me buscan por error Espera, tengo Ahora que lo pienso Tengo para comprarme Algo O sea, de mejoras, digo De poderes Ah, tengo una runa solo Vale, pues no Va a ser que no Torbillino 2 Mueves la espada moderadamente rápido Ah, se me ha activado directamente Cuando encuentras el segundo Ya te ponen ese Vale Quiero abrir para pegarle Coño, que son ratas, tío Tal vez menos Cuanto tardarás en hablar En suplicarnos Que te dejemos hablar Ratas Esas son las compañías Que guardas ahora, almirante Son tus compañías Las que nos interesan, Sokolov Pintaste un retrato De la querida del Lord Regente La misma que está financiando Los militares con su fortuna Ella es la clave del control Del Lord Regente Sobre la ciudad Y queremos su nombre Lo queremos, Sokolov Lo siento mucho No puedo ayudaros Dile el nombre Abran las ratas Abran las ratas Bueno, pues soltad las ratas ¿Legendaria? Déjamela a mí O quizá yo Que te interesa Cuenta con mi aprobación A ver, dime ¿Qué te interesa? No tengo pasta Pero bueno Voy a intentarlo Si cuela, cuela Y si no Pues suelto las ratas Así de claro Que a mí el cabronazo No me gana nadie ¿Qué haces, Piero? Mirando la ducha Eres una guarrilla Eres una guarrilla Estaba inventando Un nuevo tipo De cerradura Con clavijas En forma de Copos de nieve Sí, claro Bueno, vale No hay cerradura Que valga Es solo que Estaba mirando Por la cerradura Bueno, yo también Lo hago eso Bueno, no es asunto mío Porque si no No me lo venderá No, no eres un caballero Sinceramente Pero ¿dónde vas? Ven aquí Pues dámelo A que le digo Lo de la Le despieres en la ducha ¿Eh? Prefiero decírselo Si no a la otra Pero no que llevaba Piero desbloquear Esta mejora Nueve mejora disponible Botas infestas Dos 150 El puto Brandy Me cago en la madre Creo que lo parío ¿Quién hay aquí, por cierto? Lo que decía ¡Uh! ¡Interesante! ¡Piero que pillineres! A ver Sokolov Tengo algo para ti ¿Ah, sí? Pues tengo un Brandy Muy bonito ¿Qué te parece, Sokolov? ¿Hablarás conmigo ahora? No sabía que todavía existiera Es un obsequio extraordinario Veo que trato con hombres refinados Ah, por supuesto Yo soy un caballero Puedo decirte lo siguiente Siempre se referían a ella como Lady Boy Eso me suena a mí De otro capítulo, ¿no? Pero jamás le vi el rostro Mi supe su nombre de pila Verás Cuando la pinté Estaba de espaldas Vale, por Dios Pues yo tengo una máscara Guiño, guiño Cejas, cejas En fin Es lo que acabo de decir Yo tengo máscara La tiraré a algún foso o algo Si es que lo hay Si no, al agua Si es que la hay O si no Yo qué sé Ya, algo la haré Que tenga suerte Que tenga suerte Y que el viento sea favorable Es diferente Lol Ese mejor de la ciudad Quizás de todo el imperio Joder Tan buen culo tiene Eso habrá que verlo, eh Yo te digo, Sokolov Tengo un buen ojo Para los negocios Este Más monedas Oh Existe salud de Sokolov Oye, pues ya puesto Ya que tenemos a Sokolov aquí Podría fabricarme Digo yo Elixir de salud gratis ¿No? Opuestos a ello No sé, es una idea Hola Pendleton Sé que vas a la fiesta De las Boyle De esta noche Efectivamente Tengo que pedirte Un pequeño favor ¿Podrías darle esta nota A Lord Show? Sí, claro ¿Por qué no? Lo reconocerás Un tipo brusco Con una máscara de lobo Vale De hecho Podría estar buscándome Pues se la daré No hay problema Pues ya Ya ves que no Hola Emily Me voy a trabajar Oye, pues estaba leyendo Un libro Que de tela Y política Hija, política Te vas a enterar De lo que es la política He leído que algunos piratas Llevan brujas Que provocan tormentas O hacen que las ballenas Las obedezcan ¿Es cierto? Se le ha ido un poco La pinta Sí, más o menos Mejor nos callamos Vale Emily Me voy a ir Todo era tan Lujoso en el Golden Cat Pero de distinta manera Como lo era en el palacio Prudence La vieja madame Dijo que todas las chicas Son princesas Y que los hombres Vienen a admirarlas Sí, es una manera De llamarlas putas Pero una manera Más bonita Bueno, Piero Digo, Wallace Me voy a trabajar Samuel Vamos a trabajar Payo El baile de disfraces De las Boyle Sí Será divertido Pero no para todos No, para las Boyle no lo vas ¿Listo? Sí, estoy listo Estoy listo Estoy listo Pero cuando lleguemos Voy a parar el capítulo O sea que No os emociones mucho Ahora mismo Mansión Boyle Para deslizarte Entre en modos Ingrosamente las pintas No, si eso ya lo sé Has descubierto que Lady Boyle Es la principal partidaria En el orden de gente Sin embargo Hay tres mujeres En la familia Boyle A las que se refieren Generalmente como Lady Boyle Tres hermanas Sokolov pintó a Lady Boyle De espaldas Por lo que no sabe Cual de ellas Es auténtica aliada Del orden de gente Dase si tira un baile De disfraces En la lujosa y elegante Mansión Boyle Para descubrir a que Lady Boyle Debes eliminar A las tres Todas putas Y acabamos antes Coño Ojo a lo de arriba Joder Si, si Pero como vaya Ahí me va a comer El bicho ese La hostia Madre mía Me voy a tener que cargar Uno de esos Seguro Vale, hop No llego Joder ¿Y dónde voy, macho? Guiño ¿Llegas? Vale, ahora sí Ya hemos llegado Aquí arriba Vale, está todo por ahí Pero bueno chicos Lo vamos a dejar aquí Así que nada Like a frente Si os ha gustado Y a ver Cuando nos metemos En la mansión De las Boyle Hasta el siguiente vídeo Chicos Chao Chao Chao